Hola amigos, soy Yaro39 y como habréis podido Deducir, estamos en un nuevo episodio del tutorial básico sobre GIMP y hoy vamos a entrar de lleno ya en el tema un poco en serio porque hay que empezar a ver cositas interesantes que hay que saber más técnicas, más allá de las simples herramientas para hacer dibujitos. Hoy vamos a hablar un poco de los tipos de imágenes. Sería muy bonito que una imagen en GIMP pues fuera una imagen JPG por ejemplo y ya está, pero resulta que cada imagen se compone de un montón de cosas. Una imagen en GIMP tiene una estructura que puede ser más o menos complicada, puede contener una pila de capas y además otros tipos de objetos como una máscara de selección, un conjunto de canales, un conjunto de rutas, un historial de deshacer y así muchos componentes que debemos conocer para trabajar bien con GIMP. Hoy vamos a ver un repasillo más o menos detallado de todos los componentes de una imagen en GIMP y las cosas que podemos hacer con ellas para ya trabajar de una manera más seria con GIMP. No solo para hacer las cuatro cositas que sabe hacer todo el mundo, sino dar un paso más adelante. La propiedad más básica de una imagen es su modo, que lo hemos visto por encima. Hay tres modos posibles, el RGB, escala de grises e indexado. Eso lo sabemos, pero vamos a entrar un poco más en detalle. RGB, el RGB son las iniciales en inglés, de rojo, red, verde, green y B es de azul, blue. Indica que cada punto de la imagen está representado por un nivel de rojo, un nivel de verde y un nivel de azul, representando una imagen a todo color. Esto se ve muy bien, si pinchamos aquí en el selector de colores. Si le damos a la herramienta de gotero, que selecciona colores, veis que aquí están los canales RGB. Y aquí están los canales de tonos de grises, el HSV para los grises. Vamos a coger el selector y en las imágenes que os tengo preparadas, vamos a seleccionar por ejemplo el rojo puro. Como veis, se nos pone el R, red, a 255, que es el valor máximo, porque cada color, rojo, verde y azul, tiene niveles de 0 a 255. El rojo puro, como es este color que tengo aquí, es un rojo puro, porque tiene 255 de rojo, de R, 0 verde y 0 azul. Vamos a seleccionar el verde, y como podemos ver es un verde puro, porque tiene de G, verde, green, 255, 0 de rojo y 0 de azul. Y ahora vamos a seleccionar el azul, y como veis es un azul puro, porque tiene 255 en la escala de azul, 0 verde y 0 rojo. Cada puntito de estos dibujos se compone de niveles. Vamos a coger un valor intermedio, por ejemplo, entre el rojo y el verde. Como vemos es un amarillo, y el amarillo está compuesto por 255 niveles en el punto que he pinchado. Esto nos da los niveles en el punto que he seleccionado con el gotero. Y cada punto tiene unos valores, lo que pasa que aquí están muy bien definidos en estos esquemas que os he dejado. Pues el amarillo puro, tiene un nivel de rojo de 255, y un nivel de verde de 255, y un nivel de azul de 0. O sea que el amarillo puro es una mezcla del rojo y del verde puro. Esto es para que veáis un ejemplo y entendáis lo de los niveles de RGB. Cada canal de color tiene 256 niveles, como os he comentado, de intensidad posible, aunque aquí nos marca 255, porque la pureza absoluta, que es el 256, no existe. Pero más o menos os habéis quedado con la idea de los niveles de color, ¿no? De cada punto. En una imagen de escala de grises, cada punto está representado por un valor de brillo que va desde 0 hasta el 255, siendo el 0 el negro y el 255 el blanco. Esto lo vamos a comprobar aquí, en los esquemas que os he puesto, seleccionando el negro. Como podéis ver, el negro, en este nivel, que mide, estos tres niveles miden el tono, saturación y valor de los tonos negros, de negros a blanco, están en 0. O sea que el negro tiene un valor 0. Vamos a ver qué pasa si pinchamos en el blanco. En el blanco, V, que es el valor, se nos pone a 100. Pero, como podéis ver, el blanco, que sería igual que seleccionar en el centro, de la mezcla de los tres colores, rojo, verde y azul puros, tiene un nivel de 255 en las tres escalas, conforman y un nivel del 100% en el valor de tonos grisáceos. Pero, en la anotación RGB, tiene un valor, el blanco, de 255. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene los tres valores, rojo, verde y azul, en 255. Pues ahora vamos a ver los componentes de dos modos de color. Vamos a cerrar esto un momento, que ahora lo volveremos a abrir. Este esquema de color, que está con el fondo en negro, son los colores, esquemáticamente hablando, de RGB. Son colores puros, cuya mezcla da el blanco. Si mezclamos un rojo puro con un azul puro, con un verde puro, nos da un blanco. Esto, para que lo entendáis, Es lo que ocurre en una pantalla de ordenador, por ejemplo, o lo que ocurre al enfocar tres focos de luz de colores puros. Son colores luminosos, y como la pantalla de un ordenador está compuesta por LEDs de luz, la mezcla de los tres colores da el blanco. Eso se diferencia en los tonos CMYK. Este es el modo de pintura, digamos, y se mide con otros valores. En vez de rojo, verde y azul, se mide el cian, que es el celeste, el magenta, que es el tono este morado, y el amarillo, que si os fijáis, tienen una relación proporcional e inversa con los tonos RGB, es decir, el amarillo puro, es aquí la mezcla del rojo y el verde, mientras que aquí la mezcla del amarillo y el cian, y el magenta, da el rojo, o sea, son inversos. Lo que aquí son mezclas, el rojo puro, son la mezcla del amarillo y del magenta, aquí son la mezcla del rojo y el azul, da el magenta, como veis, en los tonos RGB, mientras en los CMYK es al contrario. Son como inversos, pero estos son los tonos que nos darían al mezclar pinturas. Si nosotros cogemos un bote de pintura rojo, otro azul y otro verde, y lo mezclamos, no nos va a dar un blanco, como en los tonos de luz, nos va a dar un negro. Y aquí los tonos que nos miden, el CMYK, aquí estos son los RGB, pero también existen la notación de CMYK, que están aquí. Aquí si escogemos el amarillo, por ejemplo, como veis, nos da, aquí se mide de otra manera, mientras que RGB sigue en su tonalidad, aquí nos da la Y, que es el amarillo de Yellow, un 100%. Si seleccionamos el magenta, el morado, como veis, se nos ha abierto otra ventana, que no debería, se nos ha puesto la M de magenta a 100%, mientras que en RGB tiene otros valores, son la mezcla del rojo y el azul. Y el cyan, el azul, vamos a medirlo, nos da un 100%. Esto es un cyan perfecto, en tonos CMYK, y el centro, que es la tercera, la cuarta letra, esto se llaman perfiles CMYK, porque también mide el nivel de negro. Si pinchamos en el centro con el gotero, nos da un 100% de negro, mientras que en los tonos R, G y B se quedan a cero, aquí nos da un valor 100%. Son diferentes formas de medir los niveles de color, pero están interrelacionadas, aunque son proporcionalmente inversas. No sé si me he explicado bien y veis la diferencia. Básicamente, para que os quedéis con el concepto, estos son tonos de luz, y estos son tonos de tinta. Y las mezclas, se miden las mezclas por píxel de forma diferente. Esta tiene sus valores de 0 a 256 de cada tonalidad. Y esto tiene valores, tiene cuatro valores, CMYK, porque valora también el negro, y se valoran de 0 a 100. Y la mezcla da negro, mientras que el blanco sería el tono, sería el tono neutro, mientras que en los tonos de luz, el color negro es el color neutro, no hay ninguna luz, cuando no hay ninguna pintura, el tono neutro es el blanco. Es un poco lioso, ya lo sé, pero es una noción básica del color que hay que conocer. Entonces ya conocemos dos formas de evaluar los colores. El RGB y el CMYK. En esencia, la diferencia entre una imagen en escala de grises y una imagen en RGB es el número de canales de color. Una imagen en escala de grises tiene uno, que va desde el negro hasta el blanco o desde el blanco hasta el negro. Una imagen RGB tiene tres canales. Una imagen RGB se puede entender como tres imágenes en escala de grises superpuestas. Una colorada de rojo, otra de verde y otra de azul. Bueno, esto no es, no tiene mayor importancia. ¿Lo entendéis eso, no? Mientras que aquí se ve claramente. En este canal, que es el de valor de los tonos grises, aquí solo hay una capa. Aunque se mueven simultáneamente, si yo pincho sobre el negro, sobre el blanco, mejor, a mí me da solo, yo tengo aquí solo una capa, que puede ser más o menos gris, de blanco a negro. Pero, en un color RGB, que son estos de la izquierda, hay tres capas. Cada una tiene un nivel de azul, de rojo y de verde. La ausencia de cualquiera de los tres colores da el negro y la suma de los tres colores da el blanco. Son como tres capas de grises coloreadas. En realidad, tanto las imágenes RGB como en la escala de grises tienen un canal de color adicional llamado canal alfa. Esto es importante. El canal alfa. Que representa la opacidad. Eso es un valor muy importante para las imágenes. El canal alfa. Que es el nivel de opacidad. ¿De acuerdo? Que sea más o menos opaco. Eso lo podemos ver. Aquí no. Hay que irse a otro esquema. Hay que irse a otro esquema. Porque esto solo mide colores. Los niveles de opacidad se pueden ver aquí. Aquí la imagen. Aquí tenemos el nivel de opacidad dentro de capas. El nivel de opacidad lo que hace es que haya mayor o menor. Ahora mismo están seleccionadas las imágenes con los esquemas de color. Si le quitamos opacidad se vuelven más transparentes. Ese es el tercer nivel después de los colores de RGB, CMYK, los tonos grises y el nivel de opacidad que es este. Que es el nivel de transparencia. Es otro de los valores importantes que hay que conocer. Cuando el valor del canal alfa que es el que mide la opacidad de una capa es cero. en cierto lugar la capa es completamente transparente en ese lugar. Puede ver a través de ella. Si la opacidad que aquí está al 100% de la imagen la ponemos a cero vemos el fondo cuadriculado es decir no está a cero es transparente totalmente. Cuando el valor del canal alfa es 255 aunque aquí lo mide en porcentaje nos pone 100 el máximo en realidad también se mide en valores hasta 255 la capa es opaca y no se puede ver a través de ella. El color lo determina el color de la capa y los valores intermedios del canal alfa corresponden a los grados de transparencia y opacidad. El color en el lugar es proporcional a la mezcla del color de la capa y del color que haya debajo cuando hay cierta transparencia. Si tenemos dos capas y la capa superior no es opaca no tiene una opacidad del 100% o un valor de 255 se mezclará con el color de la capa inferior eso es fácil de entender ¿no? En GIMP cada canal de color incluso el canal alfa tiene un rango posible de valores que van de 0 a 255 en la terminología informática esto es una profundidad de 8 bits El que tenga un rango de 0 a 255 se llama que tiene 8 bits de profundidad de color Algunas cámaras digitales pueden producir imágenes de una profundidad de 16 bits GIMP no puede cargar estas imágenes sin perder resolución eso es importante En la mayoría de los casos los efectos son muy sutiles para ser detectados por el ojo humano pero en algunos casos principalmente cuando hay un área grande donde la gradación del color varía suavemente la diferencia puede ser perceptible O sea GIMP trabaja en principio con una profundidad de 8 bits de color es decir que los colores pueden se mueven en rangos de 0 a 255 Si tomamos con una cámara una imagen de profundidad de 16 bits pues si hay en determinados puntos se puede hacer visible la diferencia porque tienen datos que GIMP no recoge ¿de acuerdo? Vamos a ver un efecto curioso que ocurre con el canal alfa como veis aquí aquí hay una herramienta que se llama canales que representa los tres canales RGB rojo verde y azul pues vamos a añadirle una capa una capa de transparencia de canal alfa y como veis os lo voy a ampliar ahora tenemos una capa con un ojo el ojo significa que se está viendo una capa color rojo una capa de verde una capa de azul y una capa con el canal alfa ¿de acuerdo? sobre esta imagen con todos los colores que os he preparado pues vamos a quitar a cerrar el ojo del canal rojo si cerramos el canal rojo ¿qué pasa? que el color rojo desaparece porque hemos quitado la capa de color rojo tanto aquí como aquí que había un rojo nos lo ha eliminado y nos ha cambiado los colores vamos a ver qué pasa si quitamos el canal verde como veis se eliminan los colores verdes le damos a ver vamos a ver qué pasa si quitamos el color azul nos elimina el color azul y si os dais cuenta actúa completamente de forma digamos inversamente proporcional los colores RGB a los colores CMYK pero vamos a ver qué ocurre si quitamos el canal alfa que es el canal de opacidad ahora mismo recordad que tenemos un canal alfa encima que es transparente si quitamos si quitamos el canal alfa no nos queda nada porque le hemos dado lo hemos puesto completamente opaco y qué pasa que los colores que hay debajo no los vemos y esto es lo que este juego de canales es lo que hay que dominar para trabajar con las imágenes de color en GIMP el canal alfa por eso es importante porque el canal alfa puede determinar lo que se vea o no se vea de una imagen si quitamos el canal alfa en nuestro caso se nos queda en blanco los otros quita los colores respectivos es curioso porque el azul en la gama RGB equivale al amarillo en la gama CMYK como podéis ver el verde en RGB equivale al magenta no es que equivalga es que al quitar el verde todo se vuelve magenta todo el blanco y el rojo pasa tres tanto de lo mismo el rojo nos lo quita del canal RGB y nos deja todo en FIA que curiosamente es la mezcla de los dos colores restantes es para que veáis un poco la interrelación entre los colores y las capas es complicado es cuestión de acostumbrarse bueno y vamos a dejar aquí este vídeo porque ahora tocaría ver las imágenes indexadas y es más complicado así que voy a dedicar solo un vídeo a las imágenes indexadas lo importante es que os hayáis quedado con los conceptos de color básicos del modo RGB CMYK y el canal alfa ¿de acuerdo? tampoco hace falta que lo dominéis simplemente que lo entendáis aunque sea mínimamente que los colores que un punto de una fotografía es el resultado de una mezcla de colores que GIMP los valora según estos conceptos que hemos visto pues nada más por este vídeo un saludo y hasta el próximo capítulo de GIMP amigos ¿es dijo...? ¿s sûres? ¿s Yasmin? ¿sámin? ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video.